... Llegamos justito a la hora convenida, aquí estamos en la Ruta 5 a la altura de Las Piedras a la bajada del sol para disfrutar de luz y sonido. Encuentro Tuning en Las Piedras. ¡Rafa! ¿Cómo andas maestro? Impecable, impecable. Lo va a hacer explotar, ¿no? Si hay humo lo apagamos pero con cerveza acá. ¿Tenés una discoteca porque tenés sonido? Esa es la idea. ¿Luz? ¿Y tenés máquinas de humo también? Sí. ¿Vos cuando andás por la calle, digamos, y por la ruta y eso, lo llevás así al palo del volumen? No, no, tiene dos sonidos, uno para afuera para enloquecerse y otro para medio enloquecerse para adentro. También es bueno, digo, porque cuando vos vas llegando a tu casa y si está el pato de bolsa, para avisar para que se vea. ¡Chelen! Vení, vení que hablamos de pata de bolsa acá. Que decía que es bueno tener un auto así, ¿eh? Porque vas llegando a tu casa y vos lo escuchás a las diez cuadras. Decí todo lo que dijiste. Y si está el pata de bolsa lo podés sacar rápido. ¡Ah, sí! A las dos cuadras ya lo escucha. ¡Pelate que viene aquel! ¡Sí! Y él me pregunta el pata de bolsa. ¿Cómo sabe? Porque ahí viene el bum, bum, bum. ¡Mirá esto! Tiene hasta una bola de espejo adentro el asesino. ¡Asesino! Como dice el Gucci. Che, decime, ¿qué no tenés, no? Sí, de todo, de todo se le ha modificado. ¿Bola de espejo? Sí. ¿Pantalla? Pantalla. ¿Luces abajo? Sí. Luces de neón, luces láser atrás. ¿Y vos andás por la calle así manejando con todo esto? No, no, no. Todo solo para exhibiciones. ¿Solamente? Seguro. ¿Y vos la pantallita sí funciona? Sí, sí, la pantalla sí. ¿Vos de dónde sos? De Paysandú. Y cuando te vas ahí a la costa negra, digamos, ¿no? A la orilla del río, con aquella. ¿No le ponés un poco de... No, no, no. No precisa, no precisa. No precisa. Es como salir de un boliche. Después que estás ahí adentro, es impresionante. ¿Cómo? ¿Me estabas quitando el lugar? No, solamente estaba disfrutando de la máquina del amigo. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Te conquistó con el auto? Mmm, puede ser, puede ser. Un poquito, ¿no? Un poquito. Yo le preguntaba si cuando ustedes van ahí a la... Porque van, ¿no? Ahí al río, ahí al pastito que está ahí. Y a veces, a veces. A veces se va ahí. Me dice que él no te prende todas las luces y eso que no ambienta con el tema de las luces. Y a veces, a veces. Antes lo usaba, digamos. Antes lo usaba. Después que te conquistó ya. Después ya. Después que puso el anillo, ya está. Ya se descansó y no le prendió malas luces. Ja, ja, ja. Bueno, y en esta locura de luz y sonido, tenemos una bicicleta que echa fuego. Lo único que nos faltaba, ¿no? Ahora sí. Cerrá y vamos, cartón lleno. ¿Cómo anda, maestro? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Para qué tenés un lanzallama en la bicicleta? Es todo tuning, compañero. ¿Y cuál es el chiste acá con el lanzallama? Bueno, yo qué sé. ¿Pero tira a fuego más o es así nomás, a llama controlada? No, el desodorante tampoco tiene mucha presión. ¿Y qué otra cosa te está tuñada la chiva? No, está baja. ¿La bajaste? Sí. Larga a fuego tu bicicleta, pero se va incendiando esta moto. Pará. ¿Y la tuya que tira humo nomás? No, no. Tira algo más. Dale. ¿Y qué la usás para prender los puches y eso? Sí, sí. La cocina. ¿Vieces hacerme unos fideos y los pones ahí? Seguro. Es de la patrona la moto igual, así que... Ah, es de la patrona. Sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Así como ves a la moto, soy yo. Mirá vos. Tira a fuego también. Ja, 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 ja. ¿Otro loquito del audio? Sí, de a poquito. ¿Cómo empezó esta enfermedad tuya? Compramos el auto, le fuimos poniendo de a un parlante, de a otro y te vas dando cuenta que querés más, más y más y cuando querés acordar tenés un montón de cosas. Ya no hay lugar ni para la familia, estamos... Eso te iba a decir, los asientos de atrás ya están clausurados. Sí, los de atrás, sí. En cualquier momento va a tener solo lugar para él, ojo. Se quemaron los parlantes, che. Bueno, ¿qué tal? Bueno. ¿Tienes amigo? Un amigo ahí. ¿Se te quemaron los parlantes? No, no. Están andando, andan, andan. Ah, porque no vio que estaba echando humo y dije, está, prendió fuego. Qué grandes los Minions vos. Vos la despejo y después... Qué capacidad tenés ahí en ese parlante. Y andan más o menos en unos 1500 watts más o menos cada uno. Tengo dos bufers en la valija y tengo seis parlantes por puerta. Y después tengo un par de bocinas, cuatro potencias y algo medio sencillo ahí nomás. Algo menos sencillo. ¿Cuántos parlantes por puerta tenés? Seis parlantes y dos super tweeter por puerta. ¿Super tweeter qué? ¿Para twittear no? No, no, super tweeter es para el tema de los agudos y las cosas. De los agudos. Seis parlantes por puerta, mirá acá están. ¿Qué te gusta escuchar vos? Reggaeton. Ah, reggaeton. Reggaeton y alguna marcha, música electrónica, cosas así. Cosa que suene lindo, ¿no? Porque si ponés un tango o algo de eso, música clásica, no se aprovecha, ¿no? Vibra todo el auto. Taca, traca, 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 traca. Tenerlo de vecino, ¿eh? Un sábado, y vos justo laburás el domingo, te levantás a las siete. Y el tipo el sábado, en todas las de la ley, a las cuatro y media de la mañana te encaja. Taca, traca, traca, traca. Los mato. Acá tenemos un Chevrolet sonando. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Capitán, todo bien? Vos, tranquilo. ¿Qué tenemos acá? No se le... No, se asusta un poco, pero tal, hay que darle. ¿Cómo andas, maestro? ¿Es el propietario de ustedes? Las mías, sí. Está linda, ¿eh? ¿La armaste vos todas? Todas yo, de cero. Muy lindo. No. El asiento es de mueble, ¿viste? Parece, ¿no? Tiene un color de... Tiene un toque de... ¿Se fue sacando? Hay con la idea de ahí. ¿Y si vas a un boliche, digamos, la dejás afuera o te quedás arriba? No, no, no se deja sola. No se deja sola. No se deja sola. Pedime la novia, pero la moto no me la pida. La moto no, la moto no. ¿Cómo andas, maestro? Todo bien. ¿Y usted? Bien. Qué linda máquina, ¿eh? Gracias. Lindos colores. ¿Con luz? ¿Sonido o no? No, sonido o no. ¿Gelicero tampoco? Tampoco, el pedo. ¿Y ese reloj que tiene ahí, qué es? Es un cuentavueltas. ¿Qué te da la vuelta vos? ¿De dónde sos? Soy de Canelones. De Canelones, da la vuelta a la plaza y te vas contando las vueltas, ¿no? Sí, te cuentas cuentavueltas, vas dando. Felicitaciones. Linda máquina también, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Luz, cromado, todo? Exactamente. ¿Le pusiste nombre? Sí, la perversa. ¿Y por qué? Jugamos de noche las cartas. ¿Es una herramienta de seducción o no? Tengo novia y no. ¿Cuánto hace que la compraste? La compré en el 2013, digo, para trabajar, ¿no? ¿Y la usás para laburar ahora también? No, no. Guardadita en el cuarto. Ah, ¿tiene un cuarto la moto? ¿Tiene un cuarto para ella? Exactamente. Sí, sí, solo para ella. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Tremenda moto? ¿Y todos los trofeos del Baby Football y esos son? No, no, no. Todo de la moto, de la moto. Internacional, sudamericano, todo. ¿Ese laburo de la cara lo hiciste vos? Sí, todo hecho por mí, toda. Cuentavueltas, no tiene cuentakilómetros, palanca de cambio de mano. ¿Y el sudamericano dónde lo ganó? ¿Acá en Uruguay? Tengo una en Tala y otro en Dolores. ¿Y esa otra de quién es? Esa de un compañero. ¿Se estila ponerle como una alfombrita ahí? Para darle un poquito más de color. Para darle más color. Acá está el amigo. ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Felicitaciones acá por la... Muchas gracias. ¿Y la Jessy? La Jessy no vino porque se intimida, viste. ¿Pero por qué? Y no, me dijo mucho, ella como es viejita así. Ella está linda, ella está linda. Está linda así, pero viste, como es viejita así todo. Mirá esta, tiene look, cromo, hasta pantalla DVD, todo. ¿Viste, no? De a poco, de a poquito se van alborando las cosas. Impresionante. ¿Pero la usás habitualmente, digamos? Habitualmente no, pero si hay que salir... De noche, los sábados de noche, eso para agitear un poco. Sí, hay que salir a hacer un poco de pinta. ¿A subir alguna brisa, no? No, porque me pega. Ah, ¿en la moto o tu no vienes? No, la señora. Bueno, después de haber recorrido todas las muchachas y sus tuning, es hora de ir saliendo. Porque entre tantas luces y tanto ruido, pero sobre todo entre tanta luz, va a terminar viniendo la NASA, y si no viene la NASA, va a venir un vecino con una metralleta, así que sería mejor no estar en ese momento. Encuentro tuning en la piedra para subirte mi moto. Color y color, y sonido. Súbete a mi moto, ella aguantará, el secreto de dos de los dos.